Estoy a un paso de entender que se va a terminar Pero me gusta tanto estar con vos Tirada y sin querer tocarte el corazón Estudio astrología para descifrar Si tengo algo que ver con este maremán Un descontrol, laste todo mi plan Empezaba a sanar y se quemó el fusible de emergencia Que se acabe el mundo, por favor Estoy un poco harta de chocar contra todo Que se acabe el mundo, por favor